Si te miré, fue porque tú encandilaste mi alma Con tu blues, eras mi cruz Y tan azul, y tan callada Cuando llegué, no te busqué Tú me encontraste, y me juraste que no iba a perder Y fue por ti, que comenzamos este juego que nos mata Y cuando pienso en todo lo que pudo ser Miro tus ojos, no veo nada Y es el momento en que yo quisiera saber Si para nada, vive mi alma Ya no eres tú, me la cambiaron Me estafaron, me estafaron Esa no eres tú La que llegó Con mil colores Y sonrisas a mi corazón Siempre estarás En cada gesto Cada torpe movimiento Cuando vaya mal Y yo sé Solo la sombra Solo la sombra de tus sueños olvidado Y cuando pienso en todo lo que pudo ser Miro tus ojos, no veo nada Es el momento en que yo quisiera saber Si para nada, vive mi alma Si para nada, vive mi alma Si para nada, vive mi alma